Paul Lirola que queda en la derecha, va a recibir el futbolista español, cuelga Paul, intento de remate, la pelota se acaba perdiendo por línea de fondo y será saque de portería. Muy peligroso, muy peligroso, defensa del Inter bastante estática, vamos a ver otra vez la jugada, no, no es esta, pues gran centro de Paul Lirola, el segundo palo, Iraguso casi sorprendido de recibir el balón. La pelota, el Inter de Milán, lo va a hacer por el costado izquierdo, ahí está colgando el cuero Brozovic, el balón rechazado, el disparo de Candreva, que buena, la intervención de Consigli, quiere colgar Perisic, el balón atascado, recupera el croata, cuelga el croata, bueno ya tenemos la primera oportunidad del partido, con ese tiro de lejos, creo que fue Candreva. Fue Candreva, sí, sí. Y extraordinario el portero, porque se colaba esa pelota por la derecha, fíjate que si llega a tocar en el suelo le hubiera su pu... Balón atrás, viene a buscar la pelota Ansaldi. Balón en tres cuartos, el disparo de Candreva de nuevo. Balón rechazado, espectacular. Por el palo, sí, sí. Aquí vemos el guión del partido, los cuatro jugadores con más tareas ofensivas, que son Candreva, que son Joao Mario, Icardi y Perisic, pues asociándose y encontrando otra vez la finalización, otra vez Candreva. Es espectacular. Balón dentro del área, ahora sí el remate. La segunda opción la tiene Icardi, que acaba enviando la pelota afuera. Qué bien Candreva, qué bien Candreva, mira otra vez, pues Delorco lo está pasando fatal, lo está pasando fatal con Candreva, con el pase de la... Delorco por delante, Sensi, Pellegrini, Magzitelli, con Rauza, Defrelli, Ricci. Hemos hecho Delorco en gran dificultad en la primera parte, frente a... ojo. Balón dentro del área, el tiro, bloqueado. Gol, 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 gol. Gol del Inter de Milán, aprovechando un rechace. Candreva ha conseguido anotar el primero del partido, Candreva, que había sido, de hecho, el jugador que las había tenido en la primera parte, con un palo incluido. Muy curioso, o muy significativo, mejor dicho, que en esta jugada de recuperación, Candreva esté metido ya en el extremo. Sí, sí, Candreva siempre hace el buen movimiento, siente las jugadas. En este caso apareció Joe Mario, que lo estábamos pidiendo, llegando a ser decisivo. Con este dribbling, fuerza también la salida de Antey. Los jugadores tienen que empezar a asumir todo lo que les plantea el técnico. Y en esas está el Inter de Milán. Ojo a Rauza, el tiro. Madre mía. No se ha marcado el gol en propia portería. El Inter, no sé si fue, vamos a verlo otra vez. No sé si esa pelota acabó rozando en alguien. Es Rauza el que centra, con pierna izquierda. Y no, no, es el propio... Han participado, de hecho, dos de los jugadores que han entrado en esta segunda mitad. Estamos ya en el tiempo añadido. Nos vamos al 49. Rújula, segunda maría para Felipe Melo. Bueno, Melo cuando está puesto, cuando tiene presión así, que tenía también del campo, a veces se le va emocionalmente el equilibrio. A ver la falta, si mereció una segunda, una segunda maría, Luis. Le está pidiendo explicaciones. Felipe Melo al árbitro, está intentando arañar segundos ya que se va a la calle. Vamos a ver. Bueno, yo creo que esto es posible que sea merecedor de Cartulina María, pero yo creo que a Felipe Melo le han hecho unas cuantas en este partido. Gracias, señor.